¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior de Resident Evil 2. Hoy acabaremos con esta parte de Hada, durante la cual nos va a aparecer de nuevo el tío de la gabardina. Aunque no por mucho rato, la verdad, esta vez nos molesta poco. Como sea, podremos volver a controlar a Leon y avanzaremos por estas cloacas encontrándonos ciertas fichas de ajedrez y sobre todo una especie de pez mutante super asqueroso escondido en el agua que me da muchísimo asco. ¡Vamos allá! ¡Vámonos de aquí! Aquí hay un tío más. ¡Qué puta basura, eh! Te lo juro. Es que hay que esquivar a todo el mundo, básicamente, con la Hada. ¡Coño, qué susto me has dado, hijo de puta! Venga, ¿qué más? Vale, me das las balas. ¡Qué puto asco de puzzle! Sube, 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 coño, coño. ¿Qué coño era eso? Ah, el... Eh, mírala. ¿Esta tía cómo ha pasado a través de los zombies como si nada? Venga, ya. Vale, tenemos más cositas. A ver... ¿Qué hace este tío aquí? ¡Dios! ¡Corre, joder! Me ha cagado, ¿no? No debía hacer eso. ¡Corre, niña! ¡Ciérralo! No, pero no lo cierres... Así. Vale. Me voy a enganchar. Me va a enganchar. Venga, señor. Hago como... Hago como me da una hostia, ¿no? Me lo ha dado literalmente. Vale. Se ha roto, ¿y ahora qué? ¿Puedo pasar? Sí que puedo. Claro, y esto va a impedirle a él pasar. Pues bueno, yo qué sé. Vamos a guardar. Me pone Leon igualmente. Estoy jugando con la Hada. ¿Qué es esto? Vale, y ahora esto va con energía. Y de aquí abajo... Aparecería el señor. No aparece. Pensaba que había activado al señor. Vale. ¿Y aquí ya se puede entrar? Sí. Pulsera ID requerida para entrar. Ah, necesito la pulsera. Se la tengo que quitar al zombie. Tócate los huevos. Bueno, pues no sé. Vamos a cogerla y ya está. Vale. Ah, lo activa la puta tonta esa. Vale, ahora ya se ha activado esto. Vale, bueno, pues mira. Simplemente hacer el puzzle de los huevos aquí. Espérate, ¿esto dónde lleva? Vale, vamos a activar este. Ok. Ahora hago así. Y ahora... Esto lo ha llevado por aquí. Aquí puedo enviar la mierda a este. Y ahora este. Y ahora se supone que el del medio ya estará. Muy bien, fácil. ¡Dios! ¡Dios! Hostia, una prensadora. Esta máquina ha ido muy rápido, ¿eh? Esa máquina ha ido demasiado rápido. Hostia. Hasta luego al liguero, tío. Si es que para qué vas con esta ropa al trabajo, coño. ¿Dónde está el lío? ¿Ahora lo buscas? Lo has dejado tirado en un sitio con un... Balazo en la espalda que se ha llevado por ti, ¿eh? No creo que se recupere antes que... Que tú. De un... Cuchillacito. Aunque probablemente lo que le mates eran las infecciones que cogerá con esa mierda. Vale, era una transición. Venga, Leon, despiértate. Te has curado milagrosamente de un disparo de bala en la espalda. Ah, coño, que le ha curado. Pensaba que no. Te has dejado aquí, chico. Para que disfrutes de un merecido descanso. ¿Vuelvo a tener mi equipo? Porque me han dado la mierda a la escopeta. Vale, sí lo tengo. Que me han dado lo de la escopeta no lo puedo ni estrenar, ¿sabes? Es un poco F. Vale. A ver. Tampoco puedo apuntarle con Leon. Bien curioso, ¿eh? El tema. Ah, el Leon tampoco puedo en la cabeza. No, no. Con Leon no puedo ni en la cabeza. ¿Qué es esta mierda, tío? Y si apunto con Granada también me la suelta. Bien rarito el tema. Vale, Leon tiene que ir por aquí, por lo que parece. Eida no tenía manos para hacer eso. Ah, se ha roto la escalera. Qué conveniente. ¿Qué cojones? La chaqueta está aquí ahora. Llévatela, tío. Lo mismo la necesitas para hacerte unas vendas o algo. Unos trapitos. Coño, también está herido el Leon. Hostia puta, esto no es la atención. Vaya tela. Una máquina, pues venga. Vale. Tío, hay muchas cosas que me dejan la comisaría. ¿Qué es esto del libro rojo? ¿Qué es lo de la caja enjollada? Al final no lo he hecho tampoco. Claro, porque no me han dado la llave del corazón al final, creo. O algo así. No sé cuál no me han dado. Sí, la del corazón es la que no me han dado. Vaya puta mierda. Ah, me tengo que tirar por aquí. La polla, tío. Va a salir otro cocodrilo, ¿no? Otro cocodrilo. Venga, va, vete. Vale. Me va a dar mucho asco. Y mucha pereza. Van a salir cocodrilos, tío, pequeñitos. Me lo estoy oliendo y me voy a cagar en todo. Vale, ¿qué hay aquí? Válvula. Vale, ¿por dónde voy? ¿El camino iluminado o el camino que no lo está? Venga, a la aventura. Hay munición de escupetíñe. Y he escuchado a un zombi, pero no sé dónde coño está. No sé. Vale. Estará en el otro lado de esa verja, que supongo que iremos por aquí. Estar con la escopeta. A ver si es verdad que empuja. Vale, a ver. Go. Coño. Sí que empuja, sí. Empuja un poquito. Tampoco te creas tú, ¿eh? O sea, estoy bastante decepcionado con la escopeta de este juego. Normalmente hacen unos empujes que flipas. Aunque la verdad le ha metido una buena toña, ¿no? Se ha muerto bastante rápido. Hostia. Este es un militar. Escúchame. Este no será el militar de la... No sé por qué me da la sensación que es el militar de las cosas esas extras. Que me han dicho que me pase primero el juego. Este se va a levantar, ¿no? Cinta de vídeo... U-S-S. Amigo, quédate en el suelo ya de una puta vez. Pesado, coño. Le metí una patada o algo, tío. El pie no se te gasta. Vale, hay un señor. Ese es el que he escuchado. ¿Por qué no le estoy dando? Me he gastado tres balas ya, hijos de puta, tío. Vale, me falta una llave para esto. A ver. O sea, no le daba por la cara. Si está lejos no le das. Componente electrónico. ¿Por qué tiene una torre de ajedrez? Ahí en... En la parte de arriba, no entiendo. Vale, bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Ese tío dónde ha salido? ¡Hala, que hay otro! ¿Estás vivo o estás muerto? No creo que esté muerto. A ver, voy a tener que poner este componente aquí otra vez. ¿Sabes lo que hay? Ponlo de nuevo y ya está. Yo entiendo, te lo juro. Es una torre de ajedrez. Es la torre blanca. Ah, y aquí hay una caidita bien rica. ¿Qué es esa música? ¿Cuánta fuck es eso, tío? ¿Una hierba? Casi me la salto tú. ¿Qué era esa basura, tío? Eso sí era un pez amorfo, ¿no? Puto asco. Es que de verdad los bichos... Está ahí, lo estoy viendo. ¿Qué hay aquí en el suelo? Vale. Pólvora de la escopeta. ¿Qué coño es eso, tío? ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Qué es esa guarrada, tío? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué puto mal rollo? ¿Son como mini ratas? No, o sea, ¿estás pulsando? Supongo que se mueren si no me pillan. Vale, go. ¡Dios! ¡Cago en su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Múvete aquí, que no te hacen nada. A ver, tampoco me puedo gastar todas las balas en eso, tío. Me he caído sin balas ya. ¿Qué son estos bichos, tío? Joder. Me voy, me voy, me voy. Te ignoro y ya está. Bicho mierda. Tío, qué horror. ¿Qué cojones me he tenido que gastar balas en eso, tío? Si no le he hecho ni cosquillas. O sea... ¿Cómo? Ha sido su ruido. Venga, tú cierro la puerta. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué cojones? Un tren. O sea, un tranvía, ¿no? Un... ¿The fuck? ¿Hace esto aquí? Cinco balas me he dejado, tío. Pero qué gilipollas que soy. Desde luego. Vale. ¿Taquillas? ¿Qué con la puta que me parió? Eh... ¿Yo cómo sé las combinaciones estas? No, y aquí ya no puedo volver a subir. Qué bueno. Uy. Te ha hecho una mierda el traje, ¿eh, Leon? ¿Qué pasa? ¿Hay zombies? No me gusta cómo suena. A mí tampoco. Venga. ¡Eida! Calla, calla, calla. Ya voy, Eida. A ver. Entiendo yo que está scripteado. Y no va a pasar nada hasta que yo llegue. ¿Cómo? Ahí para ver las cintas, aquí. Pues la voy a mirar. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otra zona que supongo que es por donde voy a seguir. Voy a acabar de mirar primero esta. ¿Qué hay aquí? Balitas rigas. Perfecto. Tío, cómo se consumen las putas balas de escopetas. Ahí de pistolas. Impresionante. Folleto la compañía Kings. Vale, bueno, básicamente aquí un poquito de publicidad sobre su propia empresa de construcción de alcantarillas y que pese a que trabajan en el subsuelo no tienen por qué ser diseños que estén por debajo. Tiene diseños muy polidos y refinaros como el alfil, placentero como el peón y refinado era como una reina. O sea, ya vemos de dónde vienen las fichas de ajedrez. Vale, esa torre blanca ya vemos de dónde viene. Es porque ellos pues lo diseñan todo así, con fichas de ajedrez. Y que espera que nos encontremos en el tablero, ¿vale? Bueno, pues aquí un poquito del presidente, el socio honorario de la área de ajedrez, el asesor de ajedrez de Raccoon City, el director de ajedrez Fischer. Como vemos, está muy... Es muy obsesivo con el ajedrez, bueno, o muy fan, ¿no? Y esto de Fischer supongo que será por Bobby Fischer. Esta referencia que hicimos recientemente en un capítulo de Last of Us. Vale. A ver, vamos a ver esta cinta. Usar. Vale, vamos a ver esto. Venga. A ver qué pasa aquí. ¿Qué es eso, tío? Vale. El virus. Sí, ha sido el virus. Vale, bueno, pues ha sido para ver un vídeo y ya está. De hecho era de la zona que acabamos de estar. Vale, aquí qué hay. Componente electrónico. Y el alfil. Vale, vamos a leer. Desbloquea la puerta del área U. Vale, básicamente el tío diciendo que no sabe cuál era el orden de los enchufes. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Vale, o sea, tengo que conseguir todas las fichas, ¿no? Ah, bueno, aquí hay el caballo. O sea, que tengo... Coño, mira. El caballo va aquí. O sea, más calor imposible. Dame el caballo. Y lo pongo aquí. Vale. ¿Qué más? ¿Hay alguno más que lo señale? No. ¿Y estos? Aquí va el peón. Vale, vamos a dejar aquí el peón. Entonces, tenemos el alfil que ha dicho. A ver. La torre y el caballo están en la misma pared. Y el alfil y la reina no iban juntos. Y la... A ver. Y la reina y la torre estaban cara a cara. Es decir. Si la torre y el caballo están en la misma pared, la torre va en esta pared. ¿Qué más? El alfil y la reina no iban juntos. Así que si la reina está cara al alfil, el alfil va en esta pared también. Vale. Por descarte, la reina tiene que ir aquí. Porque el único sitio donde podrá caber la torre es aquí delante. Ya que este es de peón. Vale. Y entonces, si el alfil está en la misma pared, que el peón... Que la torre que irá aquí y que el caballo que va ahí... Aquí va la torre. Aquí va la reina. El peón que ya está a sitio. Y la que falte va ahí. Que no sé cuál será. Ya nos la darán. Será el rey, supongo. Pues lo dejamos por aquí. El próximo día seguimos con este puzzle de las fichas de ajedrez. Ya nos hemos encontrado alguna, como la de la torre. Y bueno, pues vamos a ir a buscar las demás. A ver si nos las encontramos. Las podemos poner en el orden correcto. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir. Me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y V.